Hablamos de un equipo que mucha gente decía, no, ¿para qué se va? Ese equipo está... Sí, importante, ese equipo, es molero, va a ir a luchar. Un equipo que le cae a pelo a un jugador como Ruiz Díaz. Como Ruiz Díaz, ¿no? Y además no hay nada más bonito. Lo hizo ya con Universitario Deportes, ojo. Los goles de Ruiz Díaz levantaron tanto Universitario que de ser un equipo medio crón, termina siendo campeón. Y no sé si llega a ser campeón, qué bonazo este de larga distancia. Hay un error de Feiza. Sí, que sale a rechazar, es decir, se va con todo. Pero propiciado por la presión de Ruiz Díaz, ¿no? Y llevándose equipo a una victoria importante de visita en una situación en que Morelia, como bien dice Flaco, está complicado, ¿no? 4 a 2 sobre el santo campeonato se ve. Y es un estadio bonito, se ve bonito, te motiva todo eso. Tiene un escenario que le acomoda, por supuesto. La gran virtud de Ruiz Díaz es la rapidez con la que toma decisiones. No importa la zona de la cancha donde esté, siempre es más rápido que el que lo está pasando. Pero además es muy rápido. Este es una jugada fantástica. La ranca de atrás, la pared que le devuelven es sensacional, es muy buena. Pero él pica, van a darse cuenta aquí en la imagen, cómo Ruiz Díaz cambia la velocidad en los últimos metros para tocar esa pelota. Acá se va a ver un poquito más claro, probablemente. Un buen pase. Claro, el mate es buenísimo. ¿Qué es el pase que recibe ya Ruiz Díaz? A mí lo que me... Yo creo que estaco mucho de Ruiz Díaz es la conducta futbolística que está teniendo dentro del campo. O sea, tiene un comportamiento que le permite a él hacer una jugada como esta, por ejemplo. Entregar y llegar al área desde tres cuartos de campo, que así nomás normalmente uno se le ve hacer. Entonces tiene esa potencia para hacerlo. Y vivo acá. Y viene que acomoda el pie acá. Sí, es un gol de nuevo. Y arraso, un buscapié. En realidad creo que intentó su compañero patear al arco. Pero sale bien, ¿no? Y ya está metido entre los centrales. Sale bien después del juego. Se queda ahí muy bien. Este gol ya yo digo que es de goleadora. Es de goleadora, es de goleadora, claro. Gol de área, de área chica. De instinto, ¿no? Exacto. De instinto de goleador. Como bien dice Pancho, muy rara vez falla este tipo de goles. Muy rara vez, ¿no? Cuando se encuentra frente al arco, tiene ese instinto, tiene ese olfato de goleador que lo hace que tenga una efectividad azul. Y ojo con la más allá de donde juegue, Rui Díaz. Es muy parecido, me van a decir, me van a reír ustedes con la comparación. Es muy parecido al gol con la mano contra Brasil. Porque aguanta el cuerpo cuando le está viniendo la pelota. ¿Qué es lo que pasa con el gol con la mano? También él se aguanta y termina empujándolo con el brazo. Lo que más me impresiona de Rui Díaz, de este Rui Díaz, es su capacidad para rematar sin avisar con el cuerpo. Porque tú para rematar tienes que perfilarte. El jugador sabe. Es su pequeñeza. Entonces, tú dices, en el primer gol tú lo miras y dices, o frena o centra. Y te saca el remate. No, 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 no se espera ese remate. De hecho, un jugador de ese tamaño tiene los movimientos más cortos. Exactamente. Hace el movimiento completo, pero con un recorrido más corto. Perdón, son menos impredecibles. O sea, tú, lo que acaba de decir, que acotara el Cholo, es cierto. O sea, tú ves a jugadores de baja estatura que se hace muy difícil adivinar el movimiento que va a realizar, como la jugada que acabas de manifestar. Y sale más rápido que en la noticia, claro. Tú no sabes en qué momento va a patear. No sospechas que va a salir ese misil que sale. En el momento, cuando tú lo ves a Rui Díaz que quita, parece que va a avanzar, pero no ves que va a sacar ese patadón. Pero ojo, que está bien. O sea, se le nota que está confiando en su condición física. Se le ve bien. Hay un libreto distinto a un gol. O sea, el remate fuera el área, la jugada donde combina él y entra el área, y después la que define la área de chicas prácticamente, un 9 muy efectivo. Yo no voy a comparar a Guerrero con Rui Díaz. Guerrero me parece que es un gol de otra categoría. Pero es muy efectivo. Más que los delanteros fútbol peruano. Creo que lo has dicho bien. Es de otra categoría. Sí, sí. Pero los goles valen lo mismo, sea quien sea el que los marque. Pero efectivamente, cuando uno tiene que pensar en, a ver, cómo elijo, si tengo un solo 9, esto es lo que no se hizo cuando estaba Pizarro. Siempre había, ah, ya vamos a jugar con los dos. Yo siempre he creído que además los mejores jugadores tienen que estar. Creo que Rui Díaz tiene que encontrarse un espacio en esta selección en algún momento, porque nos falta un hombre por banda derecha. Entonces, si no hay, habrá que buscar alguna forma de jugar distinto. Pero Rui Díaz con Gareca ha jugado de segundo delantero. No, no, pero... No lo has tirado a la banda. No puede. Lo matas a Rui Díaz. De segundo delantero. Pero ¿por qué no puede alternar? ¿Por qué pasamos buscando un 11 todo el tiempo y tenemos la responsabilidad de 18 partidos? ¿Por qué no pueden alternar Guerrero y Rui Díaz? Yo voy a decir algo que no le... Yo lo voy a jugar uno sí, otro no. Uno sí, otro no, dependiendo de la situación. Pero ¿por qué tendría que alternar este... Yo creo que sí podría ser posible. Ustedes un espacio en el equipo titular no lo tiene. Muchachos, que tomen la decisión según el caso. Lo importante es saber qué tiene el especial Rui Díaz. Tiene la velocidad crítica. Si llega con velocidad, no hay vaco en el aguante. Tienes que aguantarlo antes. Seamos un poquito... No hay un segundo jugador que tiene que llegar con velocidad. Mirando, mirando el partido de... No veo un jugador que venga de atrás. De hecho, lo hace en algún momento, porque tiene este elemento que es la sorpresa. Y esto que decía Pancho también hace un rato, cambia... Las tres jugadas de gol son distintas. Una remata de fuera, en otra genera la jugada, la acompaña, y en otra está simplemente en el área chica. Pero si acelera ya no lo agarras. El tema es que tiene que acelerar con espacio. Pero no hay un jugador que venga de atrás. Pero mirando el partido, lo que dice Juan Carlos, mirando lo que viene a la fecha doble, puede ser una apuesta de Areca alternar. Depende de lo que te pida determinado partido. Recordemos con Brasil, Guerrero está en la cancha cuando Ruidias hace gol. Y Guerrero se tira un poquito para atrás. Permítame decir... No es descabellado pensar que los dos pueden estar en cancha. Siempre es un alternativo. Es que lo decimos, y lo voy a decir, y yo sí me voy a atrever a decirlo. O sea, estamos reparando en cómo puede jugar. Guerrero, cuando no juega bien, que lo ha hecho varias veces, tiene que jugar este Ruidias y ya está. Sí, claro, claro. O sea, lo que pasa es que estamos siempre... Flaco, flaco, estamos repitiendo el síndrome de Pizarro. Yo lo digo como es. Ahora tenemos la velocidad de Ruidias y buscamos cómo lo ponemos sin incomodar a Guerrero. No, 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 es lo que yo percibo. A ver, no, Cholo, de ninguna manera. Lo que yo estoy planteando en este caso no es eso. No lo percibo. Lo que yo me pregunto es cómo hace Gareca para encontrar a los mejores jugadores que nos pueden dar la mejor respuesta adaptando el sistema a las características de esos jugadores. Un técnico, y esto me lo han dicho todos, llega a un equipo y dice con qué jugadores cuento. Y sobre esa base decide cómo tiene que jugar el equipo. Correcto. Nosotros estamos acostumbrados al equipo, a que el equipo peruano juegue con dos volantes de primera línea, dos por fuera, un media punta y un punta, solitario. Cuando tú te encuentras Guerrero es un 9, Ruidias es un 9. Entonces, si quieres jugar con ese sistema, tienes que jugar uno de los dos. Yo creo que hay que apostar por un titular, no creo que valga la pena intercambiarlo. Es el olfato de goleador que lo hace, que tenga una efectividad. Y ojo con la más allá de donde juegue, Ruidias. Es muy parecido, me van a decir, me van a reír ustedes con la comparación. Es muy parecido al gol con la mano contra Brasil. Porque aguanta el cuerpo cuando le está viniendo la pelota. Es lo que pasa con el gol con la mano. Él se aguanta y termina empujándola con el brazo. Improviso rápidamente. Lo que más me impresiona de este Ruidias, su capacidad para rematar sin avisar con el cuerpo. Porque tú para rematar tienes que perfilarte. El jugador sabe. Es su pequeñeza. Entonces, tú dices, en el primer gol tú lo miras y dices, o frena o centra. Te saca el remate. No se espera ese remate. De hecho, un jugador de ese tamaño tiene los movimientos más cortos. Exactamente. Hace el movimiento completo, pero con un recorrido más. Perdón, son menos impredecibles. Lo que acaba de decir, que acotara el Cholo, es cierto. O sea, tú ves a jugadores de baja estatura, que se hace muy difícil adivinar el movimiento que va a realizar. Como en la jugada que acabas de manifestar. Y sale más rápido que en la noticia, claro. Tú no sabes el momento de la patear. No sospechas que va a salir ese mitado. Recuerdo un equipo que mucha gente decía, no, ¿para qué se va ese equipo? Un equipo está... Sí, por tanto, ese equipo es monarca. Es colero, va a ir a luchar. Un equipo que le cae a pelo a un jugador como Ruiz Díaz. Como Ruiz Díaz, ¿no? Y además no hay nada más bonito. Lo hizo ya con Universitario Deportes. Ojo. Los goles de Ruiz Díaz levantaron tanto Universitario que de ser un equipo medio crón, termina siendo el campeón. Y no sé si quiere ser campeón. Qué bonazo es que de larga distancia. Tremendo. Hay un error del defensa. Sí, que sale a rechazar. Es el izquierdo que se va con todo, ¿no? Se va... Pero propiciado por la presión de Ruiz Díaz, ¿no? En esas jugadas. Y llevándose aquí para una victoria importante de visita en una situación en que Morelia, como bien dice Flaco, está complicado, ¿no? Cuatro a dos sobre el santo. Qué bonito campeonato se ve. Y es un estadio de campeonato. Se ven bonitos campeonatos. Te motiva todo eso. Tiene la gran virtud de Ruiz Díaz es la rapidez con la que toma decisiones. No importa la zona de la cancha donde esté. Siempre es más rápido que el que le va a hacer. Pero además es muy rápido. Claro, se esconde. Este es una jugada fantástica. La arranca de atrás él. Él arma. La pared que le devuelven es sensacional. Es muy buena. Pero él pica. Van a darse cuenta aquí en la imagen cómo Ruiz Díaz cambia la velocidad en los últimos metros para tocar esa pelota, ¿no? ¿Sabes que alguna de las cosas... Acá se va a ver un poquito más claro, probablemente. Un buen pase. Claro. Es el pase que recibe ya Ruiz Díaz. A mí lo que me... Yo creo que destaco mucho de Ruiz Díaz es la conducta futbolística que está teniendo dentro del campo. O sea, tiene un comportamiento que le permite a él hacer una jugada como esta, por ejemplo. Entregar y llegar al área desde tres cuartos de campo, que así nomás normalmente uno se le ve hacer. Entonces tiene esa potencia para hacerlo. Y vivo acá. Y viene a acomodar el pie acá. Sí, eso pone el arraso, un buscapié. En realidad creo que intentó su compañero patear al arco. Pero sale bien, ¿no? Y ya está metido entre los centrales. Sale bien después de juego. Se queda ahí muy bien. Este gol ya yo digo que es de goleador. Este ya... Es de goleador. Es de goleador. Es de goleador, claro. Gol de área, de área chica. De instinto, ¿no? Exacto. De instinto goleador. Como bien dice Pancho, muy rara vez falla este tipo de goles. Muy rara vez. Cuando se encuentra frente al arco, tiene ese instinto, tiene... Lleva la banda. No puede. Lo mata. De segundo delantero. Pero, ¿por qué no puede alternar? ¿Por qué pasamos buscando un concepto de tiempo y tenemos la responsabilidad de 18 partidos? ¿Por qué no pueden alternar Guerrero y Ruiz? Yo voy a decir algo que no le... Yo lo voy a decir. Jugar uno sí, otro no. Jugar uno sí, otro no, dependiendo de la situación. Pero, ¿por qué tendría que alternar este gol? Yo creo que sí podría ser posible. ¿Tienes un espacio en el equipo titular? No, 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 no. Muchachos, que tomen la decisión según el caso. Lo importante es saber qué tiene el especial de Río Díaz. Tiene la velocidad crítica. Si llega con velocidad, no hay vaco en el aguante. Tienes que aguantarlo antes. Seamos un poquito... No hay un segundo jugador. Aquí te refieres cuando llega con velocidad. Mirando, mirando el partido de... O sea, no veo un jugador que venga de atrás. De hecho, lo hace en algún momento porque tiene este elemento que es la sorpresa, ¿no? Y esto que decía Pancho también hace un rato, cambia, las tres jugadas de gol son distintas. Una remata de fuera, en otra genera la jugada, la acompaña y en otra está simplemente en el área chica. Pero si acelera ya no lo agarras. El tema es que tiene que acelerar con espacio, pero no es un jugador que venga de atrás. Pero mirando el partido, lo que dice... Sí, que sale. En el momento, cuando tú lo ves a Río Díaz que quita, parece que va a avanzar, pero no ves que va a sacar ese patadón. Pero ojo, que está bien. O sea, se le nota que está confiando en su condición física, se le ve bien. Hay un libreto distinto en el gol. O sea, el remate fuera el área, la jugada donde combina él y entra el área y después la que define la área de chica prácticamente. Un 9 muy efectivo, ¿no? Yo no voy a comparar a Guerrero con Río Díaz. Guerrero me parece que es un jugador de otra categoría. Ningún otras características. Pero es muy efectivo. Río Díaz tiene un 9 muy efectivo. Más que lo que tiene el fútbol peruano. Creo que lo has dicho bien, es de otra categoría. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los goles valen lo mismo, sea quien sea el que los marque. Claro, falla pocos goles. Cuando uno tiene que pensar en, a ver, ¿cómo elijo? Si tengo un solo 9, esto es lo que no se hizo cuando estaba Pizarro. Siempre había, ah, ya vamos a jugar con los dos. Yo siempre he creído que además los mejores jugadores tienen que estar. Creo que Río Díaz tiene que encontrarse un espacio en esta selección en algún momento. Porque nos falta un hombre por banda derecha. Entonces, si no hay, habrá que buscar alguna forma de jugar distinto. Pero Río Díaz con Gareca jugado de segundo delantero. No, no.